¡Venga a correr! ¡Cada grita por aire! ¡No vemos cura, no dissi vermelos! ¡Aunque hoy en fe, el dolor y la muerte! ¡Voltar el enemigo nos llama el bebé! ¡Aunque hoy en fe! ¡Aunque hoy en fe, el dolor y la muerte! ¡Mientras hay uno de nosotros, la lucha continuará! ¡Torma los tiempos, pero queda la esperanza! ¡Y ahora que es difícil el camino de autogestión! ¡Ya quiero ver la convicción de las ganas de cambiar! ¡Somos las que me alimentan la manera de la revolución! ¡Revolución!